¡Qué rico! Continuamos con la diversión sábado a sábado en el mejor programa de la comicidad peruana, Risa Antiamérica. ¡Lo máximo! Y ya iniciando el mes de los papás, tenemos a unos papacitos. Churrísimos ellos. Son de Venezuela. Está con nosotros los adolescentes. ¡Vento! ¡Fuera! ¡Fuera dos, todos! Venga, por acá, ven mi amor, por acá, más adelante. ¡Fuera dos, todos, chicos, por favor! Cada vez más guapos, cada vez más churros. Tan bella, muchas gracias a tú también. Muy bien, nosotros encantados de tenerlos acá. Y son tan churros, tan cueros, que nosotros tenemos una máquina clonadora. Porque acá vienen las chicas del lento, los quisieran clonar, estos rostros tan bonitos. Empezamos contigo, mi amor. Te invito a ingresar a la máquina clonadora Para ver qué sale de ahí A veces puede fallar A la una A las dos y a las tres A ver qué sale de ahí Qué miedo Qué miedo Están igualitos Mejor el doble que se quede ahí ¿Cómo que el doble se quede ahí, no? El doble que lo manden a Venezuela No, no, no Te invito a ingresar a la máquina clonadora, por favor Para ver Buena suerte Buena suerte, a buena suerte A ver qué sale de esta máquina a la una A las dos y a las tres Que vengan por acá Yo creo que ahí sí, ah Yo creo, uy, no, hay quebraderas Te dijo, es una hueva y el otro hueva duro Oye, qué No, perdón, perdón Los chicos de los adolescentes Son bien machos, bien hombres Ay, me equivocé ¿No son las chicas del can? No, no son las chicas del can Me gusta más esto, ¿viste? Esas canitas espectaculares Le quitó los zapatos al Capitán Maricielo A ver, de repente ahí falla De repente ahí falla Que vengan por acá los dos, por favor A ver qué tal está ese clon Ahí sale Lucho Cuellar y su viejo Ahora sí son igual No ¿Cómo le va, chicas? Esto sí es clonar ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, chama? ¿Cómo le va? Ahora sí era perfección Churrísimo, por favor Te invito a pasar Que el niño no sabía esa cosa ¿Cómo le va, chicas? A ver, una A las dos Y a las tres Va a salir un chocolate Vamos, vamos, vamos Ajá Ahí está Hoy no Aquí Aquí yo creo que se están igualitos O sea, es Esparta Con el A-C-T-O Esparta Con el A-C-T-O Barbie Barbie y Ken ¿Quiénes son los que entraron primero? Por favor, ustedes ¿Qué grupos son? ¿Cómo se llaman? Y si tú quieres salsa ¡Sígueme, adolescente! Muy bien Son los huesos Escucha este, escucha Noto, noto Si tú quieres salsa ¡Sígueme, sígueme! Las sinescentes Tu nombre, mi amor, completo Para todas tus fans Lenín Pineda Oberto Oberto, ¿y tú? Viví en una celda por Roberto Vivió en una celda con Roberto Ah, ya, viví por Roberto Eso que vivió, pero no me dejaron Con Roberto Bebita, reprimida, bebita Obviamente No, tú ¿Quién es tu artista o tu cantante favorito? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Muy bien Ahí está, y lo imitas bien, ¿ah? Alejandro Sanz ¿Y tú? Obvio que yo, Django ¿Django? Ah, ¿el cantante, el español? No, el pistolero Hasta más se parece a Shakira Para amarte No, el que está preso también Vas por ese camino Vas por ese camino Cántame una canción La que interpretas acá en Los Adolescentes Él o yo Tú, mi amor Hoy aprendí ¡Eso, chicas! Lo que viví sin tu querer ¡La palmitas! ¡Bien! A que recuerdo de ayer Nunca pensé A que recuerdo de ayer nunca pensé Mejor que yo, chico Que prendas siquiera tú de mí Hoy con...